La hormiguita va a render, anda de aquí para allá, con su escopita de hojas y vestido de percón. Padre que padre hormiguita que sola nunca estarás, contigo estará marita para ayudarte a limpiar. La hormiguita va a render, anda de aquí para allá, con su escopita de hojas y vestido de percón. Padre que padre hormiguita que sola nunca estarás, contigo estará marita para ayudarte a limpiar. La hormiguita va a render, anda de aquí para allá, con su escopita de hojas y vestido de percón. Padre que padre hormiguita que sola nunca estarás, contigo estará marita para ayudarte a limpiar. La hormiguita va a render, anda de aquí para allá, con su escopita de hojas y vestido de percón. Padre que padre hormiguita que sola nunca estarás, contigo estará alejando para ayudarte a limpiar. La hormiguita va a render, anda de aquí para allá, con su escopita de hojas y vestido de percón. Padre que padre hormiguita que sola nunca estarás, contigo estará... Para ayudarte a limpiar, contigo estará marita para ayudarte a limpiar. Contigo estará Juan para ayudarte a limpiar, contigo estará Claudia para ayudarte a limpiar. Contigo estará Alejandro para ayudarte a limpiar, contigo estará... Contigo estará marita para ayudarte a limpiar, contigo estará marita para ayudarte a limpiar. Gracias.